Virgen de Guadalupe En el México te suelen llamar Y en las tierras aragonesas Eres Virgen del Pilar Pero aquí en nuestro pueblo Donde siempre tengo amado Como la Virgen de Europa Siempre sé Te ha invocado Virgencita de Europa Patroncita de Gibraltar A tus pies arrodillados Te venimos a rogar Por la paz de este mundo Dedicado a la maldad Y que en nuestros corazones Haya buena voluntad Aunque nuestros paisanos Vayan muy lejos de aquí a vivir Cuando mencionan tu nombre Sienten un fuerte latir Porque eres la patrona De los que van por el mar Y de los que hayan nacido Aquí en nuestro Gibraltar Virgencita de Europa Patroncita de Gibraltar Patroncita de Gibraltar A tus pies arrodillados Te venimos a rogar Por la paz de este mundo Dedicado a la maldad Y que en nuestros corazones Haya buena voluntad Haya buena voluntad Patroncita de Gibraltar Patroncita de Gibraltar Patroncita de Gibraltar Patroncita de Gibraltar Mi dulce amor, lo que piensas de mí, con los ojos, bendito amor, lo que piensas dirás, sin palabras, que tus labios me mienten, pero nunca tus ojos me podrán engañar, sin palabras, bendito amor, lo que piensas de mí, tus caricias, yo sabré comprender, sin palabras, con tus besos ardientes, dime que eternamente, me tendrás que adorar. Sin palabras, mi dulce amor, lo que piensas de mí, tus caricias, yo sabré comprender, sin palabras, con tus besos ardientes, dime que eternamente, me tendrás que adorar. Dime que eternamente, me tendrás que adorar. Por ser amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud, en Copla se vio la Dolores, la flor de Calatayú, una notica recorrió España, fregón de infamia de una mujer, y la honra de aquella maña, yo tengo que defender. La Dolores de la Dolores de la Copla, me dijo un día mi padre, fue alegre, pero no loca, fue mi mujer, fue tu madre, todo. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores, y una copla la mató, de vergüenza y sin sabores, de que te lo digo yo, el hijo de la Dolores. Dicen al mozo de la ribera, que por mi calle lo ven rondar, tú sabes su madre quién era, Dolores la del cantar. Él me quería con amor bueno, más su cariño, el mismo dos, y no supo brindar el cielo, que la mar da la rojo. Copla, quedando en muerte, con el alma te mardigo, fuiste el baldón de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores, y en la ofrenda de mi amor, en su tumba ponle flores, ves que te lo pido yo, el hijo de la Dolores. Le tienes, pero de nada te vale, soy tuyo, porque lo dicta un papel, mi vida, la controlan las leyes, pero en mi corazón, es el que siente amor, tan solo manto yo. El mar y el cielo se ven igual de azulejos, en la distancia parece que se unen, mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser más. Me tienes, pero de nada te vale, soy tuyo, porque lo dicta un papel, mi vida, la controlan las leyes, pero en mi corazón, que el mar y el cielo se ven igual de azulejos, y en la distancia parece que se unen, mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca y nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. A solas caminando, caminando, sin la esperanza de librarte, con la vida sin saber a dónde va, te consume la tristeza y vas llorando, sin saber dónde tu vida termina. Desamparada, 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 mas caminando por el mundo, sin la esperanza de librarte, del dolor que es tan profundo. Desamparada, desamparada, y con un niño entre tus brazos, único fruto de tu amor. A solas caminando, caminando, por la vida sin saber a dónde va, te consume la tristeza, y vas llorando, sin saber dónde tu vida termina. Desamparada, vas caminando por el mundo, sin la esperanza de librarte, del dolor que es tan profundo. Desamparada, vas con el alma hecha pedazos, y con un niño entre tus brazos, único fruto de tu amor. Desamparada, Desamparada, del amor. Estamparada, Estamparada, Constantinopla, Estamparada, 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 Constantinople, now it's Istanbul Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business, but in turn There's an old Maharaja of Morgendor He had 10,000 camels, or maybe more He had rubies and pearls and the loveliest girl But he didn't know how to do the Rumba So on the day, he went away, you could hear all the people saying Oiga, ha votado usted por ser rulla Istanbul, no Constantinople, now it's Istanbul Constantinople, near a long time gone It's Constantinople, still a darkly light on a moonlit night All the girls in Constantinople live in Istanbul Constantinople, it's all your birthday In Constantinople, she'll be waiting in Istanbul Even old New York, was once new Amsterdam Why did they change it, we can say People just like it better, better Take me back to Constantinople No, you can't go back to Constantinople Now it's Istanbul Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business, but the Turks Istanbul Love is a many-splendid thing It's the April rose that only grows in the early spring Love is nature's way of giving A reason to believe in the golden crown that makes a man a king Once on a high and windy hill In the morning mist, to love has kissed And the world stood still When your fingers touched my silent heart And taught it how to sing Yes, true love's a many-splendid thing Love, as the poet said, is a many-splendid thing It's just like the April rose that only grows in the early spring Love is nature's way of giving A reason to be living The golden crown that makes a man a king In the morning mist, to love has kissed And the world has stood still In the morning mist, to love has kissed And the world has stood still How to sing Yes, true love's a many-splendid thing The sky was alive with stars above Each time we kissed, we had a full in love To be the star Oh, what did you feel? The God who believes set me on fire I reminisced and fell to desire I gave my heart to her in sweet surrender Oh, how well I remember Yes, I'll always remember the life But I'll never forget that kiss in the moonlight Oh, what a kiss Oh, what a night Now she's gone, gone, gone Yes, she's gone, gone, gone Came the dawn, dawn, dawn And the night was gone And her love was gone And her arms were gone About before that month Ooh, 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 ooh Such a night Skokian, Skokian, Skokian Skokian, Skokian, Skokian Skokian, Skokian Oh, far away in Africa Happy, happy Africa The singa-binga-bunga-binga They have a ball and here we go Skokian, Skokian, Skokian Oh, take a dig to Africa Head your ship to Africa Come on, let's let the lingo We're standing at the back alone Skokian, Skokian, Skokian What comes of the ming-a What stands of the ming-a One lips of this wonder Kissful of Skokian Oh, let me go to Africa Happy, happy Africa You lingo-lunga like a king Oh, but then it's uncle-lunga-lo Skokie, 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 Skokie Okie-donkie, anybody, man Skokie, Skokie, man, oh, man, oh, man You lingo-lunga like a king Oh, beside the dungle-bungalow Oh, let me go to Africa Happy, happy Africa The singa-binga-bunga-binga They have a ball and really go Oh, take a dig to Africa Oh, let's let it go Come on, let's let the lingo Beside the dungle-bungalow Hot-dunter, coming-a Hot-dunter, coming-a Hot-dunter, coming-a Hot-dunter, coming-a Star-ming-a Warm lips-a Grisful of this wonder Kissful of Skokian Oh, let me go to Africa Happy, happy Africa You lingo-lunga like a king Oh, beside the dungle-bungalow Okie, skokie, 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 skokie And, okie, dokie, anybody can Skokie, skokie, man, oh, man, oh, man You lingo-lunga like a king Oh, in okie, okie, skokie Oh, in okie, skokie, 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 skokie La pena que te invade el sol se ha de convertir Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será Resplandor en tus noches no quiera que tú vas La escala musical siempre te ha de cantar Todas las cosas que a ti te han de gustar No quiera que tú vayas si te acuerdas de mí La pena que te invade el sol se ha de convertir Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será Resplandor en tus noches no quiera que tú vas La escala musical siempre te ha de cantar Todas las cosas bellas que a ti te han de gustar No quiera que tú vayas si te acuerdas de mí La pena que te invade el sol se ha de convertir Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será Resplandor en tus noches no quiera que tú vas La escala musical La escala musical Tiempo que pasa hasta la prisa Porque te llevas así mi corazón Soy muy joven y no quiero que mi vida Se disipe como brisa sin amor y sin razón No me atormentes ni me niegues tu sonrisa Que pasan toda la prisa Que pasan toda la prisa no hay amor por ilusión Siglo XX carusel vertiginoso En tu corriente nos dejamos arrastrar Siglo XX Siglo XX manantial de tentaciones En donde triunfa la maldad y la traición Siglo XX destructor de corazones Porque te llevas tan prisa Mi ilusión Tiempo que pasa hasta la prisa Porque te llevas así mi corazón Soy muy joven y no quiero que mi vida Se disipe como brisa sin amor y sin razón No me atormentes ni me niegues tu sonrisa Que pasan toda la prisa no hay amor por ilusión Siglo XX carusel vertiginoso En tu corriente nos dejamos arrastrar Siglo XX de esplendor maravilloso Que nos llevas presuroso En tu rápido vida Siglo XX manantial de tentaciones En donde triunfa la maldad y la traición Siglo XX destructor de corazones Porque te llevas tan prisa mi ilusión Porque te llevas tan prisa mi ilusión Que te llevas tan prisa mi ilusión Que te llevas tan prisa mi ilusión Que te llevas tan prisa mi ilusión Toda la tarde Yo estoy pensando que tú estás mi amor lejos de aquí Y voy mezclando mi café café con tu recuerdo Yo estoy deseando que el café café te traiga aquí Yo estoy mirando mi café café que gira y gira Yo estoy deseando que tú estés mi amor cerca de mi Sigo moliendo siempre así así Sigo moliendo siempre así así a recordarte Yo estoy mirando mi café 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 y te miro a ti Y moliendo el café paso los días Y cada día tu lo vas Y cada día tu lo vas y moliendo café yo pienso en ti Yo estoy mirando mi café café que gira y gira Yo estoy deseando que tú estés mi amor cerca de mi Sigo moliendo siempre así así a recordarte Yo estoy mirando mi café 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 y te miro a ti Y moliendo el café pasó los días Y moliendo el café yo pienso en ti Yo estoy mirando mi café, café que gira y gira Yo estoy deseando que tú estés mi amor cerca de mí Sigo poniendo siempre así, así a recordarte Yo estoy mirando mi café, café y me miro a ti Yo estoy mirando mi café, café y me miro a ti Yo estoy mirando mi café, café y me miro a ti Española Dame un abrazo de mano, con sabor venezolano, para yo decirte ole. Española, dame un abrazo de mano, con sabor venezolano, para yo decirte ole. Española, tu maraca castañuela, que repica en Venezuela, cuando a mí me dicen ole. Oye mi canto, canto fiscal, yo te lo ofrezco en mi lugar. Oye mi canto, que es para ti, aquí en España se canta así. Laralai, 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 laralai. Caralai, laralai, laralai, laralai. Laralai, 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 laralai. Laralai, 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 laralai. Española, dame un abrazo de mar, con sabor venezolano, para yo decirte ole. Española, tu maracata está entera, que replica en Venezuela, cuando a mí me dicen ole. Oye mi canto, canto cristal, yo te lo ofrezco en mi lugar, oye mi canto, es para ti, y aquí en España se canta así. La, 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 la. Española, dame un abrazo de mar, con sabor venezolano, para yo decirte ole. Ay, Chávez, qué linda estás. Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas, yo me digo, ay, Chabela. Al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo me digo, ay, Chabela. Cuando paso caminando debajo de tu ventana, he hecho un grito, ay, Chabela. Más después sale tu hermano, tu mamá y tu papá, y me dice, no, Chabela. Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, ay, Chabela. Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando, he hecho un grito, echa, Chabela. Después te veo vacilando y con otros coqueteando, y te digo, ay, Chabela. Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera, ay, Chabela. Más tu amor es un fracaso, que por menos de un balazo, yo te digo, adiós, Chabela. Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, ay, Chabela. Chabela. Campesina de ojos negros, campesina de mi amor Campesina de ojos negros, yo te doy mi corazón Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor La, 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 la... Las mujeres de Colombia Son más bonitas que el sol Las mujeres de Colombia Son más bonitas que el sol Las de la ciudad en fuego Las del campo dan amor Las de la ciudad en fuego Las del campo dan amor La 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 Campesina de ojos negros, campesina de mi amor, campesina de ojos negros, yo te doy mi corazón, si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloraíta, como una manzana dulce y madurita, que me está diciendo no muerdas con todo, no sea goloso, mi chupa, que chupa, que más sabroso, y dame un abrazo a mi morenita, que me está pidiendo que bese, que bese a la condenada, y amor sin mordisco no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloraíta, como una manzana dulce y madurita, que me está diciendo no muerdas con todo, no sea goloso, y chupa, que chupa, que más sabroso, y dame un abrazo a mi morenita, que me está pidiendo que bese, que bese a la condenada, y amor sin mordisco no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, Mírame, quiéreme, bésame morenita, Bésame morenita, Bésame morenita, Bésame morenita. Escucha el eco de mi canto Que te habla de emociones Ven a las que el viento te quiere enviar Por siempre oirás mi dulce amada La voz de mi guitarra Que te habla de amores a orillas del mar No puedo vivir sin tus caricias Y creo que ya nunca podré sin ti vivir Por siempre oirás mi dulce amada La voz de mi guitarra Que te habla de amores a orillas del mar No puedo vivir sin tus caricias Y creo que ya nunca podré sin ti vivir Escucha el eco de mi canto Que te habla de emociones En alas del viento te quiere enviar 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 Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te quiere enviar Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestidito de seda Para llevarla en un coche al cuartel Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un duque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestidito de seda Para llevarla en un coche al cuartel Le compraría un vestidito de seda Para llevarla en un coche al cuartel Pero no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu titac me recuerda Mi irremediable dolor Que nos detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella calumna y ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Para vivir nuestro amor Y tu titac me recuerda Mi irremediable dolor Relócete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella calumna y ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca De tanto soñar con tu bella paz Me parece un sueño Ver la realidad Pero eso eres tu visión celestial Porque me cautivas Cariñito mío, chiquita sin par Ven de tanto soñar Con tu bella paz Me parece un sueño Ver la realidad Pero eso eres tu visión celestial Porque me cautivas Cariñito mío, chiquita sin par Toma, toma nota vida De lo que te quiero con el corazón Dale, dale calma mi alma Porque sufro mucho solo por tu amor Quita, quítame esta duda Mi chiquita linda Que muero por ti Ponle, ponle calma mi alma Si es que tú me quieres como yo a ti De tanto soñar con tu bella paz Me parece un sueño Me parece un sueño Ver la realidad Pero eso eres tu visión celestial Porque me cautivas Cariñito mío, chiquita sin par Toma, toma nota vida De lo que te quiero con el corazón Dale, dale calma mi alma Porque sufro mucho solo por tu amor Quita, quítame esta duda Mi chiquita linda Que muero por ti Ponle, ponle calma mi alma Si es que tú me quieres como yo a ti Toma, toma nota vida De lo que te quiero con el corazón Dale, dale calma mi alma Porque sufro mucho solo por tu amor Quita, quítame esta duda Mi chiquita linda Que muero por ti Ponle, ponle calma mi alma Si es que tú me quieres como yo a ti Ponle calma mi alma Si es que tú me quieres como yo a ti